Seguimos en Una Vida a la Semana aquí desde TV Imaginativa. Aquí vemos los muchachos, el control máster, la dileneta por ahí que no quiere salir. Pero si acaso, si acaso usted no ve o quiere repetir el contenido que tenemos acá, pues puede ir a nuestra página de YouTube, nuestro canal. Una Vida a la Semana ahí está. Tú sabes que en este lugar es que están las crisis realmente. Porque ahí están los directores ponchando las cámaras para elegir la mejor toma que salga en la televisión. Pero mira, ven por aquí, mira lo que tenemos ahí, donde todos los canales de televisión han apoyado la ley de protección de la imagen. Bravo por esa iniciativa. Felicidades Edilenia por poder lograrlo. La gran pregunta es si fue difícil, pero ella me lo va a responder después. Déjame decirte que parte de lo que se está haciendo aquí en Imaginativa es dar la oportunidad a nuevos talentos para que se puedan desarrollar y puedan exhibirse como tal. Y por aquí nos acompaña un grupo muy interesante. Vengan. Y estamos aquí en un croma o en lo que le dicen estudio virtual. Chicos, bienvenidos. Bienvenidos. ¿Cómo están, mi hermano? Bueno, voy por aquí. Un gusto tenerlos. Señores, la experiencia de estar aquí en Imaginativa. Maravillosa. Hemos tenido unos días cargados de muchísima adrenalina, de muchísima emoción. Compartir con el público directamente, ver todo el proceso de producción y sobre todo formar parte de los talentos de Imaginativa luego de un casting en el 2016 y ahora ver ese sueño hecho realidad aquí en esta plataforma. ¿Qué pasó después de ese casting? ¿Qué cambio tuvieron ustedes? ¿Qué han aprendido? Vamos a ver qué me lo contesta. Hemos aprendido muchísimo. Déjame ver. ¿Entendido? Sí, me escucho. Hemos aprendido muchísimo. Nosotros pasamos por un proceso de preparación. También cada uno pudo explicar su experiencia en la televisión y también eso ha influenciado bastante en lo que no directamente estaban en la televisión. Recibimos entrenamiento de Ronaldo Infante. Participamos también en algunos eventos con Edilenia. Hemos hecho muchísimas cosas. Que la gente no se imagina. Pero sí pasamos por un proceso de preparación muy arduo para estar aquí hoy. ¿Y todos quieren ser talentos para estar enfrente de la cámara? ¿O a alguno le gusta la producción? La producción, talento. Exacto. Veremos de todo un poco en este equipo. Hay personas que le encantan la producción. Hay personas que le encantan también ser presentadores, redactores de noticias. Tenemos de todo un poquito. Pero Edilenia por eso nos ha preparado para talento, cuerpo y voz. Para lo que queremos lograr, lo podamos hacer. Cuando hablaron de cuerpo, mencionaron que pueden bailar y todo eso. Que Edilenia le enseñó a eso. Tenemos un bailarín. Ah, bien, bien. Pero, ¿bailarín? Señores, recuerden que yo soy el médico del grupo. Pero yo canto, bailo, hago lo que me pongan a hacer. Yo no tengo problema con nada de eso. Hay que dolor, hay tan grande, doctor. Doctor, doctor. Me tengo un dolor, doctor. Si tú quieres, yo te sobo. Ah, no, no. Ok. Esto es televisión abierta a cuatro de la tarde, señores. Pero eso no importa. Está bien, está bien. Bueno, lo primero que queremos decirles es que sigan cosechando ese grandioso talento que sé que tienen porque si han sido seleccionados por Edilenia y el equipo es porque ustedes tienen mucho que aportar en la televisión dominicana. Así es. Los felicitamos por eso. Gracias. ¿A ustedes les gusta el espectáculo? Bastante. ¿Cuántas favoritas? ¿Sí? Ah, bueno, pues nosotros les vamos a presentar las verdaderas duras del espectáculo quienes están detrás de esas noticias, siempre buscando en la segunda parte de este trabajo especial. Vamos a ver las duras del espectáculo. ¿Quién sabe si aquí sale el próximo duro o dura del espectáculo? ¿Quién sabe? Ahí está que pica. Veamos. Vamos a ver. Seguimos compartiendo con las duras del espectáculo. Luego de haber confesado lo del hombre del maletín y otras tantas verdades, mujeres, cuéntenme qué es lo que con los regalitos y las salidas con los artistas. Nunca. Ni noviecito, ni intercambio de palabras, ni citas, ni nada. Nunca me gustó vincular la parte sentimental con mi trabajo. Y todo eso sobre la base del nivel de respeto y la línea que yo no cruzo. O sea, no, 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 para nada. Yo puedo ser jocosa, puedo ser cercana en una entrevista, pero no más allá de eso. Respeto a quienes se involucran sentimentalmente con artistas en una u otro momento de su vida, pero en mi caso no lo es. Comprometida con nadie ni con nada, nunca, gracias a Dios. Hay gente que entiende que a nosotros los periodistas nos llegan muchos regalos y que los agradecimientos son en demasía. Eso lo hacen sobre todo los manejadores de los artistas. La verdad es que todo el que trabaja en esto del periodismo sabe que en algún momento u otro recibe algún obsequio de agradecimiento. Yo siento que son detallitos que no deben de influenciar, como dices, al trabajo de un profesional. Sin embargo, quizás llegamos en una etapa en el periodismo cuando las cosas han cambiado. Estamos en Navidad, estamos celebrando, es una época de compartir y no, eso no pasa más que tú recibir un regalo en Navidad. A veces cuando vienen, por ejemplo, premios soberanos, que a mí me toca evaluar, dime tú. Ahora bien, en el momento que yo entienda que el obsequio que se me está haciendo viene de la mano con algún compromiso que pone en riesgo mi verticalidad en el ámbito periodístico. Hay consideraciones, yo no puedo ser hipócrita. A veces uno se siente presionado, pero... Yo los recibo con mucho cariño, con mucho afecto, pero definitivamente eso no significa más que eso, el gesto y un detalle como de agradecimiento. Que me hayan regalado algo, eso no quiere decir que si tú estás trabajando en algún concierto o si tú eres el artista. No, ningún otro detalle que me comprometa. ¿Hiciste algo mal o pasó algo mal? Hay que ser imparcial en este tipo de trabajo. Yo tengo que decirlo, ese es mi trabajo. Yo prefiero mejor que no me den nada, no me toman en cuenta y así yo no tengo ningún compromiso con nada. Su trabajo es digno de seguir, pero ¿por qué es que le dicen las duras? Dios mío, no me pongas en esa, por favor. No paso paños tibios. Que nada comprometa mi integridad ni mi trabajo, porque yo entiendo que un periodista que no tiene credibilidad, pues no tiene nada. Ay, 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 no, yo no me creo tanto. Buscar la información, dar la información, ese es el trabajo del periodista. Esto uno lo hace por amor. Creo que trato de tener respeto por lo que hago. Y he tratado siempre de mantener mi ética y mi responsabilidad profesional por delante. Me gusta crear todos los días, que mi trabajo sea diferente. Yo no me creo una dura, pero la gente dice que nos hemos dado bueno. No sé si por mi forma, mi trayectoria, cómo soy, cómo me he manejado, cómo la gente me percibe. Mi criterio no está en tela de juicio ni en juego, por nada ni por nadie. Porque ser mujer en la República Dominicana de hecho es duro. Mi fortaleza está en mi credibilidad. Yo creo que ha sido la pasión que le pongo a cada cosa y el querer marcar también la diferencia. Estar en los medios de comunicación con tantos hombres, como te dije, editores, y mantenerte por más de 17 años. No sé si tal vez lo merezca del todo, pero sí te puedo decir que he luchado muchísimo por llegar hasta aquí y siempre trato de dar lo mejor de mí y ser lo más profesional posible. Pero más allá de eso es la pasión. Haciendo mi trabajo día a día. Yo soy una dura del espectáculo. No solamente en el apellido Hierro. Pero más dura que las de Daddy Yankee. Dura, dura, dura. Queda dura, mano arriba porque tú te ves bien. Quédate ahí porque hay más palos con Nacrubas desde la Semana de la Televisión Imaginativa. Adiós.